Que Dios les bendiga amados hermanos es una bendición llegar hasta sus hogares con el mensaje de este día estoy muy agradecido con Dios por darme esta nueva oportunidad para poder de esta manera cumplir con el llamado que un día él me hizo de anunciar su palabra. Yo quiero decirles que para mí es un gran privilegio lo disfruto cada vez que llega el tiempo del programa pues me siento muy gozoso de saber que hay gente que está esperando la hora de recibir la palabra pero más que todo me gozo porque sé que este mensaje me bendice a mí también. Así es que reciba de mi parte un saludo muy especial no voy a mencionar nombres debido a que son muchas las personas que me han hecho saber que nos escuchan en diferentes lugares. Y quiero decirles que reciban un saludo muy especial en nombre de nuestro señor Jesucristo también hablarle a aquellas personas que se sienten preocupadas por las noticias. Déjeme decirles que hay esperanza para los que estamos en Cristo tenemos que dar esa noticia al mundo entero que este es un tiempo de oportunidad Dios me ponía palabra en mi mente en mi corazón para que la anuncie hoy. Y este es el tiempo de confesión este es el tiempo de confesar con nuestra boca le voy a decir claramente lo que la Biblia dice en unos minutos le voy a estar leyendo la palabra que Dios ha puesto que le comparta hoy. Y estoy seguro que será de bendición para el pueblo de Dios y también para aquellos que todavía no son pueblo pero que hoy pueden encontrar ese camino que desconocen hasta este día. Yo quiero hacer una oración de fe y pedirle a Dios que seamos bendecidos por medio de su palabra en este día si hay personas que están tristes pues que reconozcan que Dios es Dios de toda consolación a través del Espíritu Santo Dios envía el consuelo a todo aquel que está en luto aquel que está en dolor en tribulación. Yo quiero en esta hora decirle que aprovechemos este tiempo para poder conectarnos con Dios buen Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo te doy gracias en este momento por la oportunidad que me da de poder llegar a tu presencia para poder así anunciar buenas nuevas por este medio. Te pido en esta hora Padre amado que seas propicio y lleves un mensaje de esperanza a aquellos que viven sin ella aquellos que viven sin fe sin esperanza y sin el amor por eso yo quiero decirte en esta hora que me des la gracia para poder compartir estos 30 minutos que sean de edificación para la vida de cada uno de nosotros los oyentes gracias papá en el nombre de Jesús amén y amén. Bueno le decía que el tema es tiempo de confesar pero usted dirá confesar que ante quien me tengo que confesar pues aquí lo vamos a ver en la palabra dice en Deuteronomio capítulo 30 verso 15 Dice mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal amado oyente déjeme decirle que exactamente está sucediendo hoy hoy se está anunciando que hay muerte en diferentes lugares de hecho mi sentido pésame para los familiares de Carolina que están en este momento donde sienten dolor por la pérdida de un ser querido que Dios les fortaleza que Dios les fortaleza que Dios les fortaleza que Dios les dé el consuelo que necesitan en este momento quiero decirle que si la Biblia dice que el poder de la vida y el bien está puesto delante de nosotros porque no aprovechar confesar con nuestra boca lo que la Biblia nos enseña la muerte y el mal están frente a nosotros hoy en este tiempo pero nosotros como pueblo de Dios tenemos la gran oportunidad que estamos confesando vida estamos confesando el bien y la misericordia de Dios estamos confesando el bien y la misericordia de Dios a favor de nosotros porque hemos creído en Jesucristo esa es la gran diferencia del pueblo comprado con la sangre de Cristo al pueblo que todavía no lo es pero hoy es un día apremiante de confesar con nuestra boca lo que dice la Biblia el que me confesará el que me confesar dijo Jesús delante de los hombres que pasará también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios hoy en este tiempo es el tiempo de que entendamos que necesitamos confesar que somos hijos de Dios lo que confesamos que somos hijos de Dios tenemos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús pues la Biblia lo enseña de esa manera yo lo creo lo predico lo anuncio en este día a todos aquellos que están preocupados porque la muerte está cerca yo les quiero decir que también el bien y la misericordia de Dios está cerca solo quiere que usted confiese con sus propias palabras lo que usted cree en su corazón hay gente que está muy afligida déjeme decirle aún los que tenemos la fe en Cristo Jesús la esperanza de una vida eterna aún los afligimos más sin embargo tenemos la confianza que en Cristo tenemos vida eterna así es que le estaba leyendo en Lucas capítulo 8 capítulo 12 perdón verso 8 y 9 se lo voy a leer una vez más os digo dijo Jesús que todo aquel que me confesaré delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de los ángeles de Dios más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios confesar con la boca lo que creemos es muy importante en este tiempo en el cual estamos viviendo yo creo que es bien importante que aprovechemos eso amado oyente en Deuteronomio capítulo 30 verso 14 el 15 que ya le leí y el 16 dicen de la siguiente manera porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas si yo confieso que Jesús es el Señor yo debo de cumplir con esa confesión que estoy haciendo debo de empezar a capacitarme bajo la escritura bajo las enseñanzas en las que yo debo de cumplir mira dice el 15 yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión si usted hoy confiesa a Jesucristo como el único y suficiente salvador usted está entrando a una tierra prometida a una tierra donde se tiene que vivir obedeciendo la palabra de Dios independientemente en el lugar donde usted está usted necesita confesar y usted quiere agradar a Dios que usted quiere obedecer a Dios el evangelio lo he dicho siempre comienza confesando con la boca que Jesús es el Señor creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos es la única manera de ser salvo si usted confiesa con su boca lo que cree en su corazón yo quiero hacer énfasis en la salvación en este corto sermón que le voy a transmitir hoy ¿sabe por qué? porque es un tiempo donde debemos de darnos cuenta que la muerte está enfrente de nosotros hay mucha gente que está muriendo hoy en día pero qué bueno es morir en Cristo ¿sabe por qué? porque el morir en Cristo es ganancia lo dice la palabra entonces si la vida y el bien está cerca de nosotros ¿por qué no aprovechar a recibir ese regalo? si la muerte y el mal está cerca de nosotros ¿por qué no renunciar a eso? si tenemos la oportunidad hoy en este día de confesar que somos necesitados yo debo de confesar hoy que soy un necesitado cada día del favor de Dios de la presencia de Dios pero la diferencia es que ya soy un hijo de Dios si usted todavía no lo es ¿por qué no comenzamos hoy? antes de entrar en un tiempo de oración a pedirle a Dios que le perdone sus pecados a pedirle a Dios que usted cree lo que hoy va a confesar con su boca que Jesús es el Señor que Él murió que Él fue levantado de los muertos porque si usted cree hoy con el corazón usted creerá para justicia confesará con su boca para salvación ¿y sabe cuál es lo más precioso de esto? que dice la palabra que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado el día que resucite recuérdese que muchos van a despertar para ser negados ante la presencia de los ángeles de Dios ¿y quién lo va a negar? Jesucristo lo dijo Él que todo aquel que le negare y si usted no recibe a Jesús como su Salvador hoy que está escuchando el mensaje usted se está negando a Él usted lo está negando a Él está negando la existencia de ese Cristo resucitado entonces toda persona que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador un día si muere así usted va a ser negado ante los ángeles de Dios lo dijo Jesús que cualquiera que le niegue ¿verdad? cualquiera que le niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios entonces ahí será lo lamentable por no haber aprovechado el tiempo de oportunidad que Dios nos está dando yo por eso quiero decirle que no me importa que usted diga que tanto que repito esto tanto que repito esto pero es que el Evangelio se basa en esto la salvación se basa en esto en confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador quizá usted es una persona que ya perdió un ser querido para el que ya se fue ya no se puede hacer nada si esta persona no tomó la decisión pero esta enfermedad que está llevando a la tumba a muchos da la oportunidad de que la gente se arrepienta de que venga a los pies de Jesucristo no es alguien que se muere así de la noche a la mañana empiezan los síntomas empiezan a manifestarse a evidenciarse una enfermedad en el cuerpo y se sabe que en corto plazo se puede morir entonces la gente se puede ir al infierno porque realmente están destinados para eso no porque no tengan la oportunidad yo quiero decirle hoy en esta hora a que aproveche la oportunidad si usted está en vida y ya partió un ser querido no se preocupe ya Dios se encargará de darle lugar que esta persona eligió solamente pídale el consuelo a Dios que se necesita yo ya sé lo que es tener luto yo ya sé lo que es dolor de la pérdida de un ser querido aún desde la edad de siete años usted lo ha oído o si es que no lo ha escuchado ni una vez pues le digo de que empecé a sentir el dolor de la pérdida de un ser querido desde que yo era un niño perdí a mi papá ya hoy grande hace unos años el 2003 perdí a mi mamá y ya sé lo que es sentir el dolor que usted está sintiendo déjeme decirle que aún sin conocerle por las noticias que he visto sé que en Carolina hay luto y me duele ¿sabe por qué? porque es un pueblo bendecido un pueblo sano un pueblo donde se respira paz yo he estado ahí en el parque he visto la gente bien amigable he visto que se vive bien pero muchos se han ido ya ¿por qué no aprovechar el reconocer a Jesucristo confesarlo como el único y suficiente Salvador? si usted tiene esperanza si está con vida y Dios le empezará a dar el consuelo que jamás usted pudo haber creído que iba a obtener porque ¿sabe qué? desde que usted viene a Cristo el Consolador que es el Espíritu Santo toma posesión de su vida y eso es lo glorioso eso es lo glorioso que nosotros empezamos a disfrutar una vida nueva una vida en abundancia una vida en abundancia de paz lo que no teníamos antes en esa tierra la cual entras para tomar posesión como le decían al pueblo de Israel esto es lo glorioso del Evangelio muchas veces no entendemos el Evangelio obviamente porque todavía no hemos comenzado con el fundamento que es la fe en nuestro Señor Jesucristo no se puede vivir un cambio de vida amado oyente si usted no se arrepiente de sus pecados si usted no confiesa de verdad que usted es un pecador y que necesita el perdón de Dios usted no va a poder cambiar su cambio será ficticio un tiempo vivirá tranquilo pero a la hora de que usted se esté muriendo sin fe y sin esperanza usted se va a dar cuenta que se está encontrando con la gran realidad de que necesitaba haber entendido lo que se le ha predicado por mucho tiempo por eso yo quiero decirle hoy que si usted no ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios ¿por qué no lo hace hoy? ¿por qué no aprovecha este tiempo que nos hemos dedicado los mensajeros de estar anunciando buenas nuevas usted sabe que me he dedicado más a hablarle al pueblo de Dios a estar dando enseñanzas al pueblo de Dios pero esta mañana Dios me ha despertado con esa pasión de hecho estamos en una en una oración ministerial hay un grupo de ministros que estamos orando las 24 horas llevamos como 15 días y es una gloriosa bendición poderle decir que en este día estamos guardándonos en ayuno oración para poder de esa manera pedirle a Dios que nos dé la unidad en el cuerpo de Cristo unidad ministerial usted sabe cuánta cuánta gente hay que no se lleva bien con con los demás cristianos y cuántos ministros hay que no quieren a otros ministros esto es lamentable que estemos viviendo eso y por eso habemos como unos 45 siervos que estamos en este día y desde hace 15 días se está orando las 24 horas sin parar día y noche 15 días sin parar la oración sale uno entra el otro y así estamos con turnos diferentes a mí me toca en la mañana aquí y y es una bendición continuar y ahí estoy viendo que los hermanos siguen diciendo estoy entrando mi turno sale uno entra el otro y sabe cuál es cuál es y le voy a leer lo que lo que uno de los siervos escribió ahorita escribió algo bien bonito y se lo voy a leer para que usted vea lo que escribió este pastor escribió algo aquí en el grupo donde estamos en la oración ministerial se lo voy a leer para que usted vea que le estoy diciendo la verdad dice buenos días amados ministros estamos en el día número 16 ya ministrando en el altar 24 horas 24 horas continuas además hoy estamos en ayuno un ayuno ministerial como dijo el pastor que que Dios le reveló que teníamos que orar por esto cuál era el propósito de la unidad ministerial clamemos al Señor para que los velos sean quitados para que la sencillez mansedumbre y humildad sean ministrados a todos nosotros y conozcamos en nuestro espíritu que somos un cuerpo el cuerpo de Cristo y que nos volvamos edificadores de la unidad ministerial que precioso entonces le contesto porque Dios me pone gozo en mi corazón y le digo pastor es uno de los más grandes anhelos de mi corazón que vivamos unidos como hijos de Dios esto es posible si nos dejamos guiar del Espíritu Santo esta es mi respuesta al siervo que escribió me he dedicado desde hace tiempo estarle hablando al pueblo de Dios haciendo mención de que necesitamos estar unidos necesitamos amarnos hace poco hablé algo fuerte aquí por la radio donde hablaba de que conozco hombres que predican hombres que mienten que no aman a otros siervos solamente porque le ven deficiencias y no las virtudes quizás similares a las que ellos poseen o ellos tienen o que Dios les ha quedado porque Dios da pero hoy el mensaje que Dios me ha puesto es decirle a usted amigo oyente que confiese con su boca que Jesús es el Señor que Él murió que Él resucitó y que Él es el Hijo de Dios ¿por qué? porque si usted no hace eso entonces en vez de recibir la bendición de tener la vida y el bien usted lo que va a recibir es la muerte y el mal que tremendo esto a mí me impacta de este mensaje ¿sabe por qué? porque este mensaje se está predicando aún antes de que Jesucristo viniera ya se estaba escribiendo esta palabra hoy que tenemos la oportunidad de reconocer que somos salvos por gracia y no por obras es la oportunidad de aprovechar ese regalo precioso que es la salvación recuérdese que antes era por cumplir la ley ahora es por creer en Jesucristo nadie pudo tener esa capacidad de cumplir la ley sin quebrantarla mas sin embargo ya en Cristo a veces aunque le fallemos al Señor Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la maldad y convertirnos en personas apasionados por la santidad yo quiero decirle hoy que si se puede si se puede todavía hay esperanza hay oportunidad para usted si está sin Cristo yo le quiero invitar hoy y quiero hacer una oración de fe confesando en que este es un día poderoso este es un día de salvación este es un día de victoria porque hoy viene consuelo para aquellos que están viviendo el dolor de haber perdido un ser querido y también hay oportunidad para aquellos que saben que no están bien con Dios pero que hoy se quieren reconciliar con Él por medio de Jesucristo es un buen tiempo yo quiero dedicar estos minutos en orar para que todo aquel que necesite ser fortalecido en este día pueda aprovechar y podamos reclamar esa bendición confesando con nuestra boca que nosotros somos un pueblo de Dios y que estamos anunciando a nuestros amigos a aquellos que amamos a aquellos que sabemos que no han vivido el Evangelio para que se pongan a cuentas y puedan obtener el regalo vida eterna para siempre que glorioso esto yo quiero orar antes de que el tiempo se vaya padre en el nombre de Jesús hoy me has dado el privilegio de anunciar que si confesamos con nuestra boca que Jesús es tu hijo y si creemos con el corazón que tú lo levantaste de los muertos tenemos salvación por eso yo quiero decirte hoy que des la oportunidad a aquellos que están tristes aquellos que están afligidos que les des la oportunidad de que ellos puedan recibir a Jesucristo como el dador de la vida eterna hoy en esta hora te pido en Dios que traigas el consuelo a los que están enlutados que traigas sanidad a aquel que está enfermo que traigas la provisión a aquel que necesita sabemos que hoy hay necesidad en este tiempo por la pandemia que se ha contaminado el mundo entero padre yo sé que este es un tiempo de oportunidad de obtener la vida y no la muerte padre sabemos que para los que estamos en Cristo hay esperanza hay esperanza de vida eterna por eso hoy padre amado ten misericordia de aquellos que ya están contaminados que de alguna manera se descuidaron o por la necesidad de trabajar cayeron cayeron y se han enfermado te pido padre que seas propicio padre yo sé que hay mucha gente que está atribulada hay mucha gente que está llorando papito porque quien no va a llorar la pérdida de un ser querido yo lo he vivido tú lo sabes aún me conmueve con solo ver la noticia que están escribiendo que están anunciando otro otro más se ha ido de Carolina cuántos están sufriendo por eso padre tú que eres el dios de toda consolación trae consuelo papito por favor a los que están enlutados tú sabes que mi corazón siempre ha estado dispuesto de anunciar el mensaje en esta radio porque amo no solo a Carolina amo al mundo entero porque me ha dado el amor de Cristo en mi corazón y ahora que tengo la certeza de que soy salvo en Cristo Jesús debo de confesar cada día de que soy un hombre bendecido para bendecir por eso te pido padre en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que ha dispuesto en su corazón aun aquellos jóvenes que veo que van a los cantones llevando la provisión papito dales el privilegio de que ellos vengan a Cristo y reconozcan que nada nada papito se puede hacer para la salvación que no sea la confesión con nuestra boca de que Jesucristo es nuestro salvador que puedan entender estos jóvenes papito que ellos necesitan a Cristo si es que algunos de ellos que andan ayudando al necesitado no lo han hecho pero aquellos que ya lo hicieron papito bendícele de una manera especial dándole la fuerza y que sean guardados de toda contaminación de cualquier virus que les pueda traer una muerte prematura porque porque hay juventud hay fuerza son los futuros papito misioneros son los futuros hombres y mujeres de Dios que van a anunciar el mensaje con poder cuando ellos hagan esas obras ya en el orden establecido reconociendo que tu palabra dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros sino que es un don que viene de ti porque es por medio de la fe en Jesucristo padre yo te pido una porción para las autoridades una porción de tu presencia de una cobertura papito para que ellos sean guardados y no sean contaminados dale sabiduría padre como manejar los fondos para poder llevar la bendición a aquellas comunidades a aquellos cantones donde hay gente que a grito pide papito los niños piden comida y no hay y te pedimos papito que bendigas a los que han dispuesto sus corazones llevando la provisión a esos lugares ahora padre que he anunciado un mensaje de vida te pido papá que lo podamos atesorar nosotros en nuestro corazón y aquellos que hoy por primera vez papito están viniendo a este nuevo caminar te pido padre que a través del Espíritu Santo les pueda guiar a toda la verdad que pongas pastores que pongas maestros apasionados por enseñar la palabra en la manera correcta en el orden establecido para que ellos puedan ser bendecidos y puedan obtener papito esa bendición de ser capacitados de ser capacitados para poder capacitar a otros que ellos puedan reconocer lo que dijo el apóstol Pedro ahora que nosotros somos linaje escogido ahora que somos nación santa ahora que somos un pueblo adquirido por ti para que podamos anunciar así como yo estoy anunciando este mensaje con denuedo con certeza que es un mensaje que lleva vida yo te pido papito que este mensaje sea lanzado también en las redes sociales para que pueda ser de bendición a muchas vidas padre en el nombre de Jesús este es un día glorioso porque no solamente estoy intercediendo para las zonas fronterizas de Honduras el salvador sino para el mundo entero porque esta radio también está siendo escuchada en diferentes lugares a través de internet papito muchas gracias por el privilegio de también ponerlo en youtube este mensaje para poder llevar vida a los que están sin Cristo sin fe y sin esperanza papito por favor este es un día premiante dame ese regalo papito de que almas se conviertan a Cristo tú sabes cuántos años papá me has puesto a predicar en estos medios y he visto cuántos mensajes que han dado cambio a mi vida y son muy pocas personas que lo ven ¿por qué? porque hay muchos que lo que han pensado papito que yo lo que estoy buscando es otra cosa y tú que conoces mi corazón y eres el fiel testigo de lo que hablo y lo que estoy orando en esta hora tú sabes por qué lo hago no solamente porque es una premiante necesidad de hacerlo lo hago porque tú un día me restauraste y un día me llamaste a pregonar con de nuevo el mensaje de buenas nuevas papito también la enseñanza la he dado a tu pueblo porque es necesario que haya alguien que nos diga la verdad es necesario papito que anunciemos la verdad a aquellos que se quieren desviar y a aquellos que se han desviado del camino para que hoy más que nunca estemos unidos como pueblo padre yo bendigo a todos los ministros del mundo entero no sólo al grupo de los que estamos orando en este día sino a todos aquellos que han puesto la mano en el arado que nos dejemos guiar del espíritu santo para que entonces se cumpla el deseo del corazón de nuestro señor jesucristo que anheló la unidad entre su pueblo papito muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado de poder llevar buenas nuevas de salvación a las naciones de poder anunciar que es tiempo de confesar con nuestra boca a jesucristo para que el día que seamos presentado ante él no seamos negados de su presencia muchas gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bueno si usted aceptó a cristo hágalo saber para que estemos pendientes de usted para darle seguimiento y enseñarle a caminar en vida nueva en cristo jesús recuérdese para el cristiano que me escucha podemos estar negando a jesús con nuestra mala conducta pero podemos estar confesando que somos hijos de dios con nuestro buen testimonio así que está en nosotros conducirnos en vida para bien o en muerte para mal verdad que porque así en ese orden lo dice la palabra pero podría ser para mal y muerte para bien y vida en el orden que lo podamos entender mejor dios le bendiga fue para mí una enorme bendición poderle haber transmitido este mensaje en este día domingo que dios nos ha regalado para poder estar así conectados de una manera muy especial gloria al señor que dios le bendiga y será hasta la próxima gloria al señor que dios le bendiga que dios le bendiga que dios le bendiga Gracias por ver el video.